Vamos a construir una nueva era. Vamos a construir juntos y juntas una nueva historia para el pueblo hondureño. Esta, hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes. No más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria, siempre, unidos, pueblo, juntos, vamos a transformar este país. Muchas gracias.